Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y esto es Mensajitos de tu Ser Interno. Vamos a ver entonces qué te quiere decir esta personita especial. ¿Cuáles son esos mensajes de amor o desamor que puedan estar llegando aquí? Antes que nada, quiero darle las gracias a mis seres de luz que me acompañan aquí en este momento, en esta hora, en este lugar, para que sea posible que puedan llegar a ustedes estos mensajes. A quien le pueda resonar, que le resuene, como debe ser. A quien pueda ayudar, que le ayude, como puede ser, como debe ser. Así que brindo esta luz a todos mis seres de luz y a los tuyos, por supuesto que también. Entonces, vamos pues, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decirnos? ¿Qué hay? ¿Qué te dicen estas personitas? ¿Esta persona especial que te está hablando? Voy a ver, a sacar aquí una carta y vamos a ver entonces qué nos quieren decir. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren estar diciendo? Vamos a ver qué hay, mi querido y adorado. Aquí lo veo. Ajá. Te lo voy a decir de una buena vez, sin andar con rodeos. Esta persona regresa para quedarse. Esta persona creía que te había olvidado, pero no ha terminado de hacerlo. Y ¿sabes por qué? Te lo voy a decir también. Porque preguntaron a esa persona, le preguntaron por ti cuando ya tú estabas, cuando esa persona ya estaba a punto de olvidarte. Y resulta que echaron a perder todo, como quien dice. Empezaron a hablar de ti, preguntaron por ti, hubo una historia contigo y alguien, hubo algo que entró otra vez en la mente de esta persona cuando ya te estaba olvidando. Y ahora entonces empiezan otra vez los recuerdos y esta persona como que quiere echar para atrás. Me preguntaron por ti cuando estaba ya por olvidarte. Échale pierna, pues dígame esto. Así que si me está saliendo esta carta del árbol con las raíces bien adentro, bien fundadas, ¿qué me quiere estar diciendo esto? Vamos a ver si nos ponemos a analizar, ¿qué me quieren decir? Que esta persona muy probablemente va a tener que volver otra vez porque se ha dado cuenta que no ha dejado de quererte. Por alguna razón cayó en cuenta que no ha dejado de quererte. Te vio en las redes sociales, supo de ti, hubo una llamada, te vio en la calle, alguien habló de ti, y alguien le preguntó a esa persona por ti, como dice acá esta misma persona, y entonces todo se vino abajo. Esta persona todavía estaba en esas, estaba por olvidarte. Ahora lo que quieres nuevamente regresar, ¿qué te parece? Y vendrá, como quien dice, con esta energía ya de querer entrar en verdad, de decir, ahora sí lo vamos a hacer bien. Ahora sí vamos a trabajar como debe ser, ahora sí, estas segundas partes tienen que ser mejores, dice esta persona. Vamos a ver de todas maneras que más nos quieren decir las cartas, porque esto es lo que esa persona siente, esto es lo que esta persona quisiera, esto es lo que estas energías de esta persona le están dando. Sin embargo, vamos a ver, ajá, mira el nueve de copas está allí. Esta persona en verdad ha estado con alguien y ya pareciera ser que como que se da cuenta de que ese alguien no es el que corresponde, no es el que va. Ahí estoy viendo, mira, se pone a analizar y se da cuenta que ahora estando mismo con esa persona no puede olvidarte. ¿Qué te parece? Esta persona en verdad se siente contenta, pero de verdad tus recuerdos le llenan. Y te voy a decir, va a pasar un tiempo, va a pasar algún tiempo antes de que esta persona se tome la decisión, pero lo va a hacer. Cuando lo haga, va a ser bastante rápido. Este tiempo no es que es dentro de cuatro años. Esto poco a poco, porque empezó a verte o empezó a recordarte. Quizás a lo mejor te la encontraste o te la encontraste en algún lado y esta persona ha querido volver otra vez a estar. Está como diciendo recordar es vivir. Esta persona está recordando y está viviendo esos momentos. Entonces, mira, sí que tiene bastantes, bastantes problemas ahorita consigo. Claro que sí, pero está por tomar decisiones. Déjame decirte, el juicio le está como hablando, como diciendo, termina de tomar decisiones. Y esta carta es la carta del enamoramiento. Se está volviendo otra vez a enamorar a esta persona. Necesita definitivamente tomar decisiones. Sabes, aquí está la carta central. Es esta. Esta persona va a tomar la decisión. No te puede quedar la menor duda. Hay muchas dudas, lógicamente, porque una cosa es dejar lo que ya tiene. Una cosa es muy, muy cierta eso. Y otra cosa es que tú le vayas a aceptar o que tú o cuál es tu decisión? Cuál es tu pensar? Me comprendes? Pero si he visto o se nota que han estado medio hablando, han estado aquí medio hablando, no todavía no termina de quizás de derrodar o no termina de fluir esta persona porque le hace falta. Vamos a decir, como te digo, le hace falta quizás soltar algo, le hace falta resolver algo, pero esa persona ya te tiene aquí en su mente. Ya esta persona en verdad no haya de qué manera buscarte, cómo hacer para encontrarte otra vez, cómo poder hacer para llamarte. Qué le puede le puedes aceptar tú a esta persona que tiene a alguien, pero un alguien a quien no quiere, como te consta a ti, verdad? Que esa persona no realmente no quiere esa otra persona, pero sí que te lo digo en su energía. A lo mejor, déjame decirte, no te convence. Quizás a lo mejor esa persona no te llega a convencer de que en verdad está, te piensa porque anda con alguien. A lo mejor tú dirás entonces porque andas con alguien y me estás pensando, pero fue una cosa improvista. Esta persona no se esperaba esta, esta persona no se esperaba encontrarte o verte o de repente hablarte o interceptarte o que se hayan encontrado por casualidad o que alguien le haya preguntado por ti. Eso no, no, no lo concebía. Esa persona no lo tenía en sus planes y déjame decirte en verdad que no lo tenía en sus planes. Esa persona va a terminar de salir de ese de ese duelo que tiene. Y es cierto, ahorita no está, no sabe qué hacer. Está todo enrollado, todo, todo mezclado, todo mezclada. Así que te lo digo, no sabe si arriesgarse en verdad o no, porque no sabe cómo estás tú. Es justicia realmente para esta persona que se termine de 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 aclarar. Esa sería la esa sería la palabra que se termine de aclarar. Pero mira, pareciera ser que esa persona como que volviera. Yo que te lo digo, no hay todavía comunicaciones. Tiene muchas esperanzas. Hay una decisión que tiene que tomar esta persona, pero definitivamente está muy angustiada. Está dándole vueltas a la cabeza, está dándole vueltas, no haya qué hacer. Se siente de verdad que un peso encima, no haya cómo hacer. Está con esta otra persona y te recuerda. Está con esta persona y te piensa. Se imagina que eres tú. Vaya, qué barbaridad, ¿no? Ahí estoy. Mira, hablando de eso, mira cómo está con ese estrés con los ratones. Anda con ese estrés con los ratones. Y sí, que te lo digo, está esa persona ahí pensándote. Está ahí esa persona nada más que analizando. Está esa persona nada más que no te tiene, sino en su mente. No te puede quitar de su mente. Bendito sea el creador. Eres tú quien tienes la llave. Probablemente para que eso se dé o no. Quizás eres tú quien tiene que dar la venia. Quizás eres tú quien tienes que decirle, ok, igual, no me importa. Pero esta persona en verdad lo que quiere es enraizarse nuevamente en la relación. Va a romper con esa relación. Ya no es una relación que le esté dando, no le está dando la importancia a esa relación como la que te dio a ti en una época. Quizás es alguien con quien está saliendo. No es alguien con quien está viviendo así. Pero sí, es alguien con quien está saliendo. Y esa persona en verdad pareciera ser que lo que viene ahora es a otra cosa. Viene ahora es a querer nuevamente reconquistar tu cariño, tu corazón. Déjame decirte. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado amigo o amiga. Y analízalo pues. Ahí te va. Esta persona creía que había olvidado. Y ahora te ve y es así como que, imagínate tú esta escena. Imagínate nada más que esta persona iba con esta otra persona. Iban a un sitio y de repente te vio y la persona como que soltó, soltó con quien estaba. Y se quedó nada más que extasiado o extasiada mirándote. Puede ser, eso puede ser un caso para que te lo puedas imaginar lo que puede estar pasando con esta persona. Esta persona quiere algo contigo otra vez. No hay la menor duda. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura y a quien le haya resonado, pues que le resuene. Y a quien le haya servido esta lectura, pues que le sirva. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti y bye bye.